La tecnología avanza a pasos agigantados y esta ha sido una petición también que emana, tal vez no institucionalmente, de parte del Tribunal Supremo Electoral, pero sí algunos magistrados que han pedido que se vea después el uso de los drones sobre las instalaciones de donde se esté haciendo el escrutinio. No sé cuál va a ser la mecánica. Yo creo que la mayoría de los drones viene de parte de ustedes, de los medios de comunicación, pero tampoco no descartamos que alguna persona pueda también usarlo con otra intención. En todo caso, los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos van a poder utilizar los drones durante el proceso electoral para hacer las tomas que habitualmente hacen para poder también transmitir imágenes y resultados. Y en ese sentido se garantiza la libertad de prensa de información, pero también se garantiza que el sistema de transmisión de datos a la hora del cómputo y transmisión al Tribunal Supremo Electoral no vaya a ser alterado o interrumpido de manera donosa. El problema de este evento electoral y del acontecimiento que recientemente pasó en la Feria Internacional, nosotros sospechamos de que puede haber mano criminal en ese atentado recientemente en uno de los pabellones de la Feria Internacional. Y nos hemos puesto a pensar qué pasaría, digamos, la Feria Internacional con una gran cantidad de gente adentro, alguien que obviamente quiera asustar y provocar una situación de caos. Por supuesto, con esos vehículos aéreos no tripulados se puede hacer cualquier tipo de daño.